Justo cuando las actividades docentes están por concluir, la organización se reúne. Aquí el empeño, los criterios y las decisiones trazan el camino por el que transitan hacia sus metas. Al principio los muchachos estaban un poco adentrados en los problemas socioeconómicos del país. Cuando le preguntabas cómo querías la escuela, cómo querías a Cuba y CAC para lograrlo, siempre nos decían que si la escuela pintada, o sea, que se adentraban un poco más, como estaba el contexto económico del país, a la situación de la organización, a lo interno. Luego ya fue cogiendo un poco más de madurez. Los problemas socioeconómicos del país nos afectan absolutamente a todos, desde la infancia, adolescentes y jóvenes, hasta los adultos. Nosotros los jóvenes tenemos escuelas albergadas, tenemos escuelas semi-internas, y a todos nos afecta desde el transporte, pero los jóvenes somos un poco más proactivos en este aspecto. Tenemos un poco menos preocupaciones porque todavía somos menores de edad, estamos en la casa con mamá y con papá, y creo que el mayor trabajo de nosotros y la mayor fortaleza podemos hacer estudiar. Convicciones que en el Consejo Nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media tienen el espacio para ser compartidas también con el diálogo en cuanto a las fortalezas y papel de la organización. Cienfuegos, que por sus resultados en el trabajo con las juventudes, fue merecedora de la sede, reunió a representantes de todas las provincias donde se diseñaron tareas de impacto en saludo al aniversario 95 del natalicio de Ernesto Che Guevara, talleres y la aprobación de los movimientos al Secretariado Nacional. Bueno, hoy en día estamos ratificando con este Consejo también nuestro compromiso con la organización, porque estamos aprobando a todos aquellos compañeros nuestros que van a representarnos, que eran miembros de la FEM provincial y bueno, ahora van a llegar a la FEM nacional. También estaremos aprobando un grupo de estrategias que tenemos hemos trazado como organización para que, para de cierto modo, mejorar nuestro funcionamiento. Deficiencias hemos tenido, si tanto es logro que hay muchachos que se identificaron, tanto hay que no se identificaron, no logramos llegar al 100% de la membresía. Creo que eso es una deficiencia que debemos de observar. Y otra es que todavía seguimos reproduciendo un poco de patrones tradicionales que ha tenido la FEM, y la idea es transformar constantemente todo y buscar un resultado diferente, porque haciendo más de lo mismo no vamos a tener un resultado diferente. La Federación Estudiantil de la Enseñanza Media hoy mantiene vínculos con Venezuela y Colombia, adoptando experiencias de su trabajo y la aplicación de otros conceptos que hacen de la organización juvenil en Cuba un escenario para ejercer el pensamiento y la opinión en un tiempo que les pertenece. Juniel González Hernández, Noticias Unidas. Juniel González Hernández, Noticias Unidas.